Baker display el regreso del monstruo que todos temen Es 3 de abril a las 2 de la mañana Carlos debe patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla Se viste y se va en su petrulla policiaca Lucir su placa y me atracara todo el que pasa Una hora pasa y consigue junto a una vaca Que seguramente ya estará con putas en la tasca Se hace a las 3 y cuarto, Carlos acelera el paso Pasa por una esquina y escucha un muchacho gritando Los que van a saltando, él solo echa un corte a mi teso Sin embargo no hizo caso y siguió manejando Rumbo al burdel de siempre se dirigía Y mientras conducía nota que un taxi de cerca lo seguía Antes en vainas mías dijo mientras sonreía Y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una ruida de infarto, una vez de para el cuarto Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto Pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y Murió Carlos Hipso facto Es 3 de abril 15 para las 2 de la mañana Es la noche de la esposa de Carlos al que le prepara Algo de comer y deja su ropa planchada A media hora después él se va luego de un beso sin ganas Comienza el drama, los celos, la paranoia casi Siga de paso esa patrulla, ella dijo al taxi Una hora estuvieron buscándolo con sigilo Luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo Acto seguido suena su teléfono Era su hijo al que le dijo ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería Llegó, entró y preguntó por Carlos el policía Apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo Además dijo se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso Saca un arma y agernos entre sus ojos Es 3 de abril, 2.30 de la mañana Hora en que comienza la noche del hijo con su almohada Esconde la marihuana que fuma siempre Se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente Así que llama al que le vende y cuadra un trueque A las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse El joven llega puntualmente y de repente Siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende Le dice dame la cartera, el reloj y la prenda Cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda Era el padre del joven que sigue de largo Mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna Solamente el teléfono logra esconder Y llama a su madre para que lo vaya a socorrer Pero al atender fue lo último que escuchó La voz de ella diciendo Y le colgó Baker Display El regreso del monstruo Ya Pensando en ti Ninguna herida sana sin cicatriz No sé si se le muestra amor Como un ciente otro dominó esa fila Cuando algún dedo el primero derriba Como una casa hecha con cartas altas hasta que una tormenta Sopla su puerta de forma agresiva Como empujar a un niño de un año y medio de vida Sin una maldita razón Como un paracaidista con miró el paracaídas Así se derrumbó este amor Y ni siquiera porque alguno de los dos quería Sino por no tener un buen detector de mentiras Porque de esa manera En mi memoria vieras Las causas del problema También la solución Quizá me comprenderás A menos que creyeras Que no tengo defectos O soy el nuevo Dios De nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados Los abrazos y sonrisas del pasado Los sueños trazados Las veces que hemos llorado Por cosas que han pasado y hemos superado Los juegos, los secretos Los momentos contentos Los sobrenombres tiernos Que serían cursos y de no ser por esto que sentimos Que nos mantuvo siempre unidos Y en sus tiempos libres Hace que el mundo tenga sentido Estoy tan confundido No sé si llorar Molestarme o sentarme a pensar Buscarte o solamente esperar Sigo dudando que en algo sirva rezar Y he llegado a pensar Que hoy Dios no existe Hoy Dios es mi polar Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria Quizá con una nueva novia Pensando en ti El tiempo se me herida de manera obvia Aunque ninguna herida se me hace Sin dejar cicatriz Quisiera tanto tener la voz de un cantante Para no solo recitar sino cantarte Pues mi única defensa es explicarte Este malentendido Darme otra oportunidad Y juro querrás envejecer conmigo Esto es Como caminar en círculos por horas Como ver a un gato A perseguir su cola Es algo ilógico Estar con otra persona Y preguntarnos Como hubiese sido Si te hubiese permitido amarnos Las calles que transito Los lugares que visito La ropa que visto Insisto Todo me hace verte aquí Ayer creí que te vi Y al notar que no era Supe que aunque pueda No quiero vivir sin ti Ay me siento terrible Mi propia madre se acercó a mi Yo la rechacé Voy a hacerle una tarjeta He sido un tonto Mamá Diseñador gráfico Estás dormida Gabriel Jiménez ¿Dormida con los ojos abiertos? Mamá 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 Te conté a no bastante No te encuentro Basta de este juego Basta de este juego Basta de este juego Cierro los ojos Si ahí estás No se abre Noto que estoy ciego Según No 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 Encuentro trato de alcanzarte Nunca puedo Nunca puedo Trato de alcanzarte Nunca puedo Prometo por tarde mejor Ya no me hagas salir del hielo Mientras dormía Noté que me observabas Pero no entiendo por qué se lo reía Si no hablabas No comprendo nada Mis hermanos se ven muy tristes Y aunque estés al frente de ellos Parece que te ignoraran Hey Acaso en la ley de hielo Si es así prometo No pelear de nuevo Y hacer mis deberes Por favor dime que me quieres Solo pararé de hacer berrinches Tirado en el suelo Perdón por desiarte la muerte Aquella vez que en un regaño Me pellizcaste muy fuerte Prometo hacer mis tareas Y obedecerte Pero no me asustes más ¿Dónde estás? Deja de esconderte Wow Llegó te a lo bastante No te encuentro Basta de este juego Basta de este juego Basta de este juego Cierro los ojos Y ahí estás No se abre No te estoy ciego Cierro los ojos Cuando por fin te encuentro Trato de alcanzarte Nunca puedo Nunca puedo Trato de alcanzarte Provecho por darte mejor Que no me hagas salir de hielo Ya mis hermanos No viven en esta casa No entiendo que pasa Papá comienza a verse extraño Hace meses que no me abraza Actúa como si no estuvieras Solo porque no hablas Desde hace años O el que no entiende Que lo haces Porque estoy brava Por esas veces Que de clases me escapaba No comprendo nada Casi a diario Me ve un doctor Que dice que estoy mal Aunque yo no siento Ningún dolor ¿Y qué me dices de esa? Extraña mujer en tu cuarto Que me cree estúpido Al decirme que te dio un infarto Ya estoy harto Que se haga pasar por ti Quiero que todo vuelva a ser Como antes Y se vaya de aquí Las hojas del árbol De mi alma Todas el nido Me niego a aceptar Lo que me quieren hacer ver Todo esto que está pasando No tiene sentido Hoy motivo Hoy motivo pa' aceptar Lo que no puede ser Y aunque a veces No entiendo Por qué no está conmigo Sigo creyendo Que su razón Hay que tener No puedo negar Que estoy bastante confundido Voy a encontrar El abismo Donde sea que esté Voy a encontrar El abismo Donde sea que esté Voy a encontrar El abismo Donde sea que esté Las hojas del árbol De mi alma Todas el nido Me niego a aceptar Lo que me quieren hacer ver Todo esto que está pasando No tiene sentido Hoy motivo pa' aceptar Lo que no puede ser Y aunque a veces No entiendo Por qué no está conmigo Sigo creyendo Que su razón Hay que tener No puedo negar Que estoy bastante confundido Voy a encontrar Ahora mismo Donde sea que esté Voy a encontrar Ahora mismo Donde sea que esté Voy a encontrar Ahora mismo Donde sea que esté Te conté lo bastante No te encuentro Basta de este juego Basta de este juego Basta de este juego Cierro los ojos Si ahí estás No se abre Mundo que es tu cielo Si no aparece Nadie puede atar los pies Ni siquiera del que te acompaña La mente se extraña Ayuda pero a veces daña La duda deambula Que fácil es pensar Que me engaña Que me falla Conciencia no razona Con hormonas Si corazón y cuerpo No hablan en el mismo idioma Confiar en quien amas No sé si es virtud o defecto Más aún sabiendo Que nada es eterno Ni perfecto Por eso somos Analfabetas de pensamientos Para no leer fragmentos Que matarían sentimientos Solo la iria De pensar que me habla Con mentiras Me hace desear Quitarle la dicha De respirar Todo comienza Cuando se unen las pieles Luego dicen Que te quieren O viceversa Así es como suele Luego hay una voz Que te sugiere Desconfiar en Dios Porque él es amor Pero el amor es de infieles La verdad duela Aunque peores La sospecha Y desesperación Que se aprovecha De tus sentidos Es que Sexos opuestos Nunca podrán ser amigos Por eso no mires a nadie Cuando estés conmigo Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes Que yo lo consiento Inbeside Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes Que yo lo consiento Inbeside Una vez alguien dijo Que está en peligro De extinción La confianza Y la balanza Está en contra del corazón Vivimos en persecución De fidelidad ficticia Vínculos de codicia Círculos que te envicien Un beso Y una caricia Rutina de despedida Y piensa que si te dejara Le quitaras la vida Los buenos instantes Mueren lentamente En mi mente No obstante Los recuerdos de traiciones Son permanentes Nunca digas siempre Por siempre Ni para siempre Si siempre Que me di vuelta Dejas de ser transparente Lamentablemente Dinero asesino Te quiero Y el amor no es ciego Cuando el que ama Está ciego de celos Es que no puedo Creer en quien en sí No tuvo confianza Traicionó Y pide perdón Con lágrimas falsas Pero no hay lanza Que llena Sin dejar Si quiero una huella Y marcada en ella Está la palabra venganza Tú eres la causa De esta sensación Que no respiro De estas ansias De olvido Y a la vez De estar contigo Tú causas Estos celos En que estoy cautivo Por eso no mires Destruo Que todos temen Centrado de noche En un banquillo Fumándome un cigarrillo Con un revolver En el bolsillo De rencor Lloraba Quizá por la soledad Que me acompañaba Solo interrumpida Por un padre Que en alcohol Se ahogaba Miraba El suelo Mientras sacaba el cañón Y apuntaba el nudo Que a mi cuello asfixiaba Y cuando solo pensé Y no pensar más nada Oí la voz de un hombre Que se acercaba Y me comentaba Llevaba lentes oscuros Y un bastón Que lo guiaba Me pidió fuego Y luego se sentó Donde yo estaba De forma disimulada Guardé el arma De nuevo Me sequé la frente Y le seguí la corriente A aquel ciego Él Dijo un comentario De las estrellas De la naturaleza Y de la luna Dijo que hay cosas bellas Que aprecia mejor ahora Que no ve por causa De un cáncer sin cura Como la piel desnuda De tu pareja En tus brazos Como brindar ayuda A tu hijo Y ver su primer paso Como ver el horizonte del mar O simplemente apreciar El desfile de un ocaso Fue entonces que le hice caso A lo que me decía Me sentí tan cobarde En aquel momento Ya que ese hombre Carecía de lo que yo tenía Sin embargo agradecía Cada segundo de aliento Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora mientras sonrías Alguien decía que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Con nuevos logros Con nuevos logros y nuevas caídas Con nuevas heridas causadas y recibidas Todos hemos sentido rencor a la vida Pero si nos la quitan Pero si nos la quitan odiaremos la muerte enseguida La indecisión forma parte del ser humano Luchamos por metas que al tocarlas no nos conformamos Decimos todo está malo Y cuando estamos viejos nos quejamos y hablamos de los buenos años Si el reflejo en tu espejo no te hace feliz O piensas que la suerte te dejó de sonreír Porque a sufrir Cuando puedes oír la mejor música La de tu corazón latir Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora mientras sonrías Alguien decía que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora mientras sonrías Alguien decía que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Para los que pensaban que habíamos muerto O que solamente éramos una moda de ratico Aquí estamos de regreso Con más fuerza Más poder Más música Más de Faker Display De no ser por esas veces en que cometo la gran Barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran Estupidez de no olvidar De meditar mirando al pecho al despertar De imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar Me podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto Que podría recordarte quién eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuándo me estás pensando Por eso creo saber cuándo de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás de nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitito bien odio Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en río sobre el mío Dejando escaparse el lío Esos orgasmitos lentos Que cabía cotarneciera al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es maquia bérdico meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una mosca de bicicleta A las estrellas un miedo no puede ocultar Es maquia bérdico meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una mosca de bicicleta A las estrellas un miedo no puede ocultar Escribo solo versos tristes En algún patético me convertiste Releo lo que escribiste cuando éramos felices Más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota La mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es implacable El mal humor de ropa Y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris Cien nubes te vas a revolcarme Arrancas de raíz y todo recuerdo infeliz Y ahora Si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a cantar Aunque el clima se me ponga gris arriba Mi frente va a estar al que el tiempo se niega a esperarme Yo lavaré contracorriente a un sabión roque Es Machiavel y no meditar a zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es Machiavel y no meditar a zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo El porquerrer porque llegamos a este punto es muy difícil de decir Cómo determinar causas de que ya no estemos aunque nos queramos así Pude haber sido por mí, pude haber sido por ti, pude haber sido cualquier cosa Pude haber sido incluso el alateo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre El hecho es que nos perdimos para siempre El hecho es que nos perdimos para siempre El hecho es que nuestro amor llegó a su fuerza que me dijo meditar a zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es Machiavel y no meditar a zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es Machiavel y no meditar a zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo ¡Gracias! Gracias.